Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper genial y súper bien. Yo estoy muy contenta de grabarles un nuevo videíto. Al fin, al fin, al fin. Y digo al fin porque tuve algunos días o semanas que no grabé nada. Y fue porque no me sentía con la capacidad de poder hacerlo. No tenía, no sé, los ánimos de grabar. Lo que pasa es que me pasaron cosas un poco tristes. Cosas familiares y personales que, bueno, no quiero mencionar. Pero bueno, ya estoy de regreso. Ya me siento un poco mejor. Así es que, feliz por eso. Y bueno, ahorita estaba tratando de grabarles este video. Pero no encontraba, no sé, el lugar correcto. Y miren ahora dónde me, dónde estoy. Estoy aquí a un lado de mi cama, en el piso. Y miren, ahí está mi cama. Esa es mi cama. Ese es mi laptop. Ahí están. Y sí, aquí ya creo que sí va a quedar el video. Mucho mejor. Porque aquí como que me da un rayo de sol. Pero no directamente, sino que esa iluminación da indirectamente. Así es que espero que ya quede bien este video. Y sí, voy a compartirles lecturas de este libro. De español, tercer grado lecturas. Para los que no hayan visto nunca alguno de mis videos sobre este libro. Les digo que está así, en estas condiciones. Porque es un libro viejísimo que compré por internet. Y que es el año de 1982. Fue un libro que repartieron en las escuelas de mi país en ese año. Y por eso es que está así. Es viejísimo. Lo compré por Mercado Libre. Y bueno, ya había compartido varias lecturas de este libro en mi canal. Y si las quieren ver, les dejo en la caja de descripción de este video. Enlaces a esas lecturas. Y bueno, vamos a empezar de una buena vez. La primera lectura de este video se llama El Agua. Y es así. Su imagen. Es como con una cascada. Y pues una montañita. Así. Y vamos a ver de qué trata esta lectura. El agua. Agua. ¿A dónde vas? Riendo, voy por el río. A las orillas del mar. Mar. ¿A dónde vas? Río arriba, voy buscando. Fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Yo, temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo? Por el río y por la mar. Cuatro pájaros sin rumbo. En el alto chopo están Federico García Lorca. Ok. Esto se me hizo muy peculiar porque esta palabra, ¿a dónde vas? La escribieron junta. O sea, todo pegado. Yo, hasta dónde sé, debe ser separado. ¿A dónde? Pero no lo sé. La gramática o ¿cómo se le llama? Pues sí. La forma de escribir va cambiando. Hay palabras que caen en desuso y formas de escribir que también lo hacen. Y no sé, yo nunca había visto que en algún libro pusieran esto así, todo pegado. Y este, esta lectura, pues, creo que solamente es de disfrute y deleite. No creo que tenga algún significado en especial. O bueno, esa es mi interpretación. Cada quien tiene su propia interpretación. Habría que preguntarle a Federico García Lorca. Pero bueno, eso es imposible porque él hace años que murió. Y bueno, aquí dice que trata del agua, del agua de los ríos, del mar, de la cascada esta. Y el chopo exactamente es esto, porque yo no sabía que era un chopo. Y es este árbol que está acá encima, arriba, en lo alto de la cascada. Así es. Siguiente lectura se llama Es conveniente, es bueno. Está muy pegadito aquí, al margen. Vamos a ver si se puede ver. Se llama Es conveniente, es bueno. Y tiene este dibujo. Que es como un hombre con atuendos de nuestros antepasados prehispánicos. Miren. Así es como conocemos los atuendos de nuestros antepasados. Bueno, al menos aquí en México, sí. Y dice aquí Es conveniente, es bueno. Vamos a leerla. Dice Es conveniente, es bueno. Ten cuidado de las cosas de la tierra. Haz algo. Corta leña. Labra el campo. Planta nopales. Planta maquillés. Tendrás que beber, que comer, que vestir. Con eso estarás en pie. Serás verdadero. Con eso andarás. Con eso te alabarán. Por eso te darás a conocer a tus padres y parientes. Cantú náhuatl. Ok, esto trata un poco más como de como de una recomendación. Yo creo que aprovechen los hombres el campo y la tierra. Y a partir de ahí tendrán para beber, para vestir y para comer. Y además pues serás reconocido por tus demás semejantes como un hombre trabajador y bueno. Por eso creo que se llama Es conveniente, es bueno. Y es un canto náhuatl. Bueno, náhuatl. Náhuatl es una lengua de mi país. Bueno, creo que se habla en varias regiones de Centro y Sudamérica, creo. Pero sí, fue muy una lengua muy característica de mi país en la época de las civilizaciones prehispánicas. Y sí, no sé, creo que todavía se habla el náhuatl. Pero con muy pocas cantidades de personas que lo hacen. Y sí, vamos a ver la siguiente lectura. Se llama La Tortuga y la Hormiga. Miren. Es así. Espérenme, déjenme ver. Me cambio de posición porque ya me estoy cansando así. Ok. Dice La Tortuga y la Hormiga. Y los dibujos están así, miren. Esta tortuguita, esta hormiga, y por acá en la otra página está también la misma tortuga y la misma hormiga. La hormiga está en un pedestal o no sé cómo se llame eso. Y bueno, vamos a ver de qué trata la tortuga y la hormiga. En un pozo una tortuga a cierta hormiga decía, En este mísero invierno, todo el año apenas como una que otra sabandija. Miren, estaban teniendo una conversación. Pero, en este largo tiempo, ¿qué haces? pregunta la hormiga y la tortuga responde. Yo, a la verdad, día por día, me estoy durmiendo en este, me estoy durmiendo en el fondo de este pantano o centina y es raro verme en el suelo arrastrando la barriga. Pues entonces, no te quejes, le contesta la hormiguilla, de las hambres que padeces ni de tu suerte mezquina, porque es ley muy natural y al hombre también se aplica que al ser que nunca trabaja, la penuria lo persiga. Ay, mira, tiene muy buenas rimas. Bueno, me gusta la forma en que fue escrito. Fue escrito por José Joaquín Fernández Salizardi y me gusta su forma de escribir esta lectura que es una fábula, creo. Sí, porque pues tiene personajes como animales que hablan, entonces es una fábula y aparte brinda una moraleja. Y sí, trata de dar como una lección o una enseñanza de que a todo aquel que trabaja le va bien y aquel que se la pasa de perezoso, pues obviamente la suerte no le sonríe mucho. Y bueno, sí, es por eso que aquí no sé si alcancé a ver que dice monumento al trabajo sobre el pedestal en el que está la hormiguita. Los ojos de la tortuga. Y bueno, vamos a ver otro. El siguiente se llama Es poesía tener ojos en la cara. Y este es su dibujo, esta es su ilustración. Aquí está, miren, es muy bonito. este tipo de ilustraciones para mí. Miren, como que, no sé, muy rebuscado este dibujo del sol. Y bueno, vamos a ver qué dice. Es poesía tener ojos en la cara. No le cansa a usted el mar. No, señor, me encanta. Es una cosa tan pesada. Cielo y mar, cielo y mar, siempre lo mismo. Lo mismo. discúlpeme, pero yo creo que usted no ve bien. Es lo mismo el cielo de estas horas calurosas en que lo enciende el sol que el cielo de la mañana que el cielo de la tarde. Los amaneceres, los ocasos, los nublados son lo mismo. Ese mar tan igual en apariencia es lo mismo tranquilo como está que cuando está colérico. No ha observado usted las calmas. Todo es poesía. ¿Qué? Es poesía tener ojos en la cara. Usted tiene razón. Eso es poesía. Para ver ciertas cosas se necesitan ojos que sepan mirar. Eugenio María de Hostos. Ok. Pues la verdad que sí. Hay veces que no nos detenemos a ver el trasfondo de las cosas o la belleza de todo lo que nos rodea. Es por eso que Eugenio María de Hostos explica esto aquí. No siempre es lo mismo. Todo tiene matices y también depende del cristal con que se vea. Y bueno, sí. Como les decía, estos dibujos tan rebuscados me gustan mucho. Miren las olas del mar y el sol. los rayos del sol con tantos colores me gustan. Creo que está oscureciendo un poco. Me voy a hacer un poco más para acá. Dice acá canción y miren su ilustración. Es un pez que está saltando en el agua. No sé si sea un lago un río o que probablemente sea un lago y dice canción Se apagaron las estrellas La luna duerme Para que no se caiga ¿Quién la sostiene? En el agua del río puede caerse Cuidado luna que el río tiene Pedritas de colores Algas y peces Te morderían toda Para comerte Cuidado luna ¿Quién te sostiene? Si te quedas dormida Vas a caerte ¡Qué bonito! Es hermoso Me gustó mucho Me gustó mucho Ay no sé Como la manera en que le habla a la luna Eso como que se me hace muy majestuoso No sé Y hablarle de esta manera Decirle Cuidado luna Si te quedas dormida Vas a caerte No sé Se me hace muy muy bonito Y pues sí Esta Esta canción Este poema Lo escribió Frida Schultz De Mantovani Muy ingeniosa Y Le quedó perfecto este dibujo Perfecto Y bueno Vamos a ver El siguiente Se llama El escuintle El escuintle Dice por aquí Es un perro Es un perro pequeño Originario de México Su extraño aspecto se debe a que es un perro pelón Tiene la piel de un color negro pizarra parecida a la del elefante Y solo en la punta de su diminuto rabo tiene una monta de pelo áspero Sus orejas y sus patas son cortas Los antiguos mexicanos lo apreciaban porque como la mayoría de los perros era amigo del hombre muy inteligente y doméstico también lo consideraban un alimento sabroso En las tumbas indígenas descubiertas en exploraciones arqueológicas hemos aprendido que a los caciques y a los guerreros los sepultaban junto con joyas armas e instrumentos de trabajo pero a veces también los enterraban con un escuintle Esto lo hacían porque según la mitología azteca el perro acompañaría y serviría de guía al hombre en su camino al otro mundo al Mictlán o tierra de la muerte Actualmente sobreviven pocos ejemplares del escuintle La especie se está extinguiendo por falta de protección Rafael Eliodoro Valle y miren aquí está el dibujo no se los enseñe es como una figurilla de un escuintle no sé si sea de barro de madera de arcilla pero pues se supone que es un escuintle y sí lo que no sé es si todavía está en peligro de extinción o si ya se han extinguido creo que no me parece que no porque recuerdo hace poco haber visto en Instagram un post donde traían uno pero no estoy segura no estoy segura y bueno sí el escuintle es un perro endémico de México es originario de México y bueno vamos a ver la siguiente lectura la siguiente lectura se llama vamos a cantar y tiene este dibujo una ventana con luna y estrellas un niño con una cuna y tiene como unos muñecos aquí miren el niño está como jugando con ellos vamos a ver de qué trata vamos a cantar vamos a cantar el viejito cojo se duerme con solo un ojo el viejito manco duerme trepado en un zanco no me diga nada usted se empieza a dormir mi pie voy a subirlo a mi cuna antes que venga la tía luna Jaime Sabines miren pues sí creo que en realidad no tiene mucho que ver con esto del viejito manco el viejito cojo tal vez solamente solo sea una canción de cuna y ya porque pues solamente hay un niño aquí y no sí sí tiene que ver a ver a ver el viejito tocojo mira sí porque aquí este no tiene la patita este muñequito y dice que hay uno en un zanco ¿verdad? duerme trepado en un zanco y es este es este es este que está acá bueno yo supongo que es ese y dice por acá que va a subirlo a su cuna antes de que venga la tía luna y es este otro que está acá mírenlo lo va a subir a su cuna ok entonces sí tiene que ver disculpas por eso pero sí tiene que ver la ilustración con esta cancioncita de Jaime Sabines y bueno vamos a ver qué onda con la siguiente creo que esa ya va a ser la última porque sí va a estar larguita más o menos se llama Los primeros dioses y tiene estas ilustraciones que pudieran parecer un tanto abstractas pero la verdad es que no todas estas imágenes son como pinturas de los antepasados prehispánicos les digo ahora que lo analizo creo que este este libro de lecturas tiene mucho mucho de nuestros antepasados prehispánicos ya hemos visto varias cosas de la civilización mexica o azteca y bueno creo que esta también corresponde a esa civilización y como les digo pudieran parecer dibujos abstractos pero no si buscamos un significado de todo eso creo que sí lo hay yo lo desconozco si no se los diría y vamos a leerlo de una buena vez dice los primeros dioses los más antiguos mexicanos creían en un dios llamado Tonacate Tonacatecutli quien tuvo cuatro hijos con su mujer Tonacacihuatl Tonacacihuatl ok ellos dos Tonacatecutli y Tonacacihuatl tuvieron cuatro hijos dice el mayor nació todo colorado y lo llamaron Tlatlahuqui el segundo nació negro y lo llamaron Tezcatlipoca el tercero fue Quetzalcoatl ah Quetzalcoatl sí ese sí lo reconozco la serpiente emplumada el más pequeño nació sin carne con los puros huesos y así permaneció durante seis siglos como era zurdo lo llamaron Huitzilopochtli este también lo conozco o bueno al menos ya lo había escuchado mencionar los mexicanos lo consideraron su dios principal por ser el dios de la guerra ah ok sí Huitzilopochtli dios de la guerra según nuestros antepasados después de 600 años de su nacimiento estos cuatro dioses se reunieron para determinar lo que debían hacer ok ellos cuatro los hijos de Tonacatecutli y Tonacacahuatl se reunieron para determinar lo que debían hacer eran cuatro dioses acordaron crear el fuego y medio sol pero como estaba incompleto no relumbraba mucho luego crearon a un hombre y a una mujer y los mandaron a labrar la tierra a ella también le ordenaron hilar y tejer y le dieron algunos granos de maíz para que con ellos pudiera adivinar y curar ok entonces crearon al hombre y la mujer crearon el fuego y el sol dice de este hombre y de esta mujer nacieron los más iguales que fueron la gente trabajadora del pueblo los dioses también hicieron los días y los repartieron en 18 meses de 20 días cada uno de este modo el año tenía 360 días ok también hicieron los días los meses y el año de 360 días no sé si tenga que ver con el calendario azteca pero bueno no mejor no dijo nada porque no estoy segura pudiera ser que sí pudiera ser que no no lo sé no tengo ese dato y dice después de los días formaron el infierno los cielos y el agua en el agua dieron vida a un caimán y en él hicieron la tierra entonces crearon al dios y a la diosa del agua para que enviaran a la tierra las lluvias buenas y las lluvias malas y así fue como dicen que los dioses hicieron la vida mitología mexicana ok es como la creación de pues de nuestro mundo del universo se supone como ellos empezaron a criar todo lo que nosotros conocemos según esto eran nuestros dioses porque pues la la cultura mexica o azteca era politeísta tenía varios dioses y pues cuatro de ellos eran los hijos de Tonacatecutle y Tonacacihuatl que crearon todo 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 según esta mitología y bueno creo que hasta aquí llegue este video espero les haya gustado he tenido algunas interrupciones y el sol iba y venía iba y venía a ver a ver a ver aquí que dice Manuel dice Manuel está escrito con lápiz no sé quién haya sido Manuel pero pues como les digo este libro no era mío es un libro usado y tiene muchos años y bueno espero que les haya gustado y les haya relajado espero poder seguir subiendo videos un poco más constante y gracias por estar aquí y gracias a los nuevos suscriptores nos vemos luego chicos hasta la próxima chao 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 bye chao 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 chao